Buenas noches, BOOM! Me presento, yo soy Tuto Londoño, Tuto no es mi nombre, Tuto es un apodo, toda la vida he tenido apodos, cuando estaba en el colegio me decían Gafufo, cuando vivía acá en Bogotá con mi hermana, ella me decía ¿cuándo se va a ir de la casa? Mi papá me decía, yo no soy su papá, pero últimamente hay gente que empezó a decirme de una manera que la verdad no me gusta, por eso hice una canción, esta canción se llama yo no me llamo Camilo Dice así Yo no tengo en la cabeza pelo, pero el del culo me salió Crespo Dicen que me parezco a Camilo, pero después de fumar Fentanilo Nunca tuve de pelo maraña, pero si estilo de quimioterapia Siempre quise un afro muy crespo y tengo el coco liso Ahora me dicen Calvilo Calvilo Estoy en una época muy extraña de mi vida, me dejo crecer el pelo y me veo calvo Me corto el pelo y parece que tengo pelo Pero no me parezco a Camilo, porque Camilo tiene un hijo que se llama Índigo Si yo tuviera un hijo se llamaría Méndigo Ahora mismo vivo en Medellín, ahorita vivo en Medellín Hay algo que tiene Medellín que no tiene Bogotá Todos lo sabemos, culo Ah, no, sí, metro, 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 metro Le hice, le hice una canción al metro Le hice una canción al metro, esta canción se llama El día que iba para el trabajo en metro y tenía que bajarme en la estación de Alpujarga Pero me confundí, seguí derecho, llegué a Aguacatala, entonces me perdí Dice así Jue puta, me perdí Ya está en Spotify Bueno, mi siguiente éxito se llama Un Fuego Interior Dice así ¡Ah, me quemo! ¡Ah! Muchas gracias La siguiente sección de chistes Se llaman chistes de inclusión forzada y chistes progresistas Dice así Si Stephen Hawking hubiese sido militar ¿Será que hubiese sido un comandante? Si Stephen Hawking hubiese sido cura Hubiese sido eclesiástico No esclerótico Pero hubiese conocido muchos hoyos negros Igual Chiquitos, chiquitos ¡Ey! Tengo una pregunta ¿Cuáles fueron las dos primeras oportunidades de Freddie Mercury? ¿Cuáles fueron? Si la tercera es la vencida Porque se comió una verga desconocida Me di cuenta que me gustaba mucho a mi profesora de primaria Era la misma que me daba religión Y que me daba inglés Era mi fe teacher Mero chiste, ¿sí o qué? A ver Otro así que Bueno Vea Tengo un compañero en la oficina Que es muy letrado Es de la comunidad LGBTIQ Hoy Intentando conectar a su CPU Un cable HDMI En un puerto USB Se desmayó Se desmayó No sé si fue por el LCD El CBD El THC O simplemente su VIH Yo intenté darle RCP Pero él se... RIP Él, él, bueno Se llama ABC María ABC Darío Se han preguntado ¿Por qué existen los habitantes de calle? Son los que escogieron mal en las bodas Cuando el cura dice que hable ahora O calle para siempre Parejas, parejas felices esta noche Levanten la mano Levanten la mano a las parejas felices Téngala levantada Déjenme verlos a todos Quiero decirles algo ¡Los odio! Odio a todas esas malditas parejas felices Que dicen que te aman Que te quieren Que van a pasar el resto de la vida contigo Después de dos años y medio De relación La maldita se va con el jefe Eso no es indirecta Sería indirecta si ella estuviera acá Pero no está acá Está con el jefe Por eso hice una canción Es música andina, ¿no? Esto se llama Lo nuestro se terminó Dice así Tengo un amigo Tengo un amigo que es ciego Nos conocimos hace muchos años En bachillerato Llegó cuando estábamos en No ve, no ve La mamá de mi amigo La mamá de mi amigo Ella sí tiene una mirada única Es tuerta Pero le sirve mucho para su trabajo Porque es medium Medium vidente ¿El papá de mi amigo Sí nunca vio por él? Mi amigo no le ve problema Mi amigo no le ve problema Mi amigo fanático de la música Le encanta Miranda Fanático de Star Wars Le encanta Su personaje favorito es Obi-Wan Kenobi Mi amigo era muy visionario Él quería ser un proveedor Tener vistos buenos Trabajar en la veduría Así que un día le dije Oye Debería ser plomero Porque hay tuberías La vida es muy triste La vida es muy triste La vida de mi amigo Mi amigo Casimiro Muy triste su vida Por eso también le compuse una canción Ya con esta me voy Necesito de su apoyo Gente hermosa Gente linda Entonces Es la canción más triste del mundo ¿Listo? Entonces por favor Todos vamos a hacer una A A Perfecto Ahora en medio de esos A Vamos a meter unos JAS Como desesperados Así como A Ja 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 ¿Listo? A ver A Ja 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 Está perfecto Ahora vamos a arrugar la carita Un poquito Y todos vamos a hacer Ja 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 Va Tres Cuatro Ja 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 Está hermoso Ahora hagámoslo con música ¿Listo? A ver va Ja 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 Perfecto Ja 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 Esto lo vamos a hacer Cada vez que escuchen Una frase triste Entonces va Esta es la canción Más triste del mundo Por favor te pido Que respires muy profundo No, no, no Que dice la puta canción Respira profundo Con tranquilidad Respira profundo Todos respiran profundo Y va Otra Esta es la canción Más triste del mundo Por favor te pido Que respires muy profundo Y para continuar Si te sientes agobiado Esto es lo que la gente Más sola ha googleado Hay algo más triste Que el calentamiento De la tierra Es buscar en internet Como hacer que mi madre Me quiera Un niño se ve feliz El gobierno le dio subsidio Como le explico ahora Que su gato se suicidio Esa es la canción Más triste del mundo Por favor te pido Que lo grites iracundo Si esta noche vino solo Y con alguien quiere hablar Tranquilamente usted A mí se puede acercar Eso si le pido primero Que a Youtube vaya a buscar Un tutorial avanzado Sobre como abrazar Gente, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Iba a decir algo pero ya no Muchas gracias Tira 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 Gracias por ver el video.